Lamentablemente estamos otra vez en víspera de que pobladores que se han manifestado el sábado pasado para exigir la reparación o la finalización de un tramo del camino a fin de evitar que queden aislados como tantas otras veces atendiendo de que a inicios de año nomás estos pobladores sufrieron un aislamiento de más de 90 días y sabemos lo que eso complica, la situación, el drama de quedarse sin caminos son poblaciones que se encuentran a 100 y a 120 kilómetros del casco urbano acá de Puerto Olimpo o sea al interior del Chaco y la única vía que tienen como medio de salida es el camino por lo tanto es de vital importancia el MOPC una vez que han bajado las aguas había licitado la reparación de ese tramo que estuvo a cargo de la empresa Construpar reparar el camino otro Pampa a Valle Negra a un costo de más de 15 mil millones de baníes esta empresa vuelve a subcontratar a una empresa Menonita para que pueda reparar un tramo del camino y efectivamente esta empresa Menonita realizó un perfecto trabajo de alteo de camino pero falta unos 6 kilómetros para llegar a la comunidad de María Auxiliadora no se terminaron los trabajos porque gente de la empresa dice que el contrato ya está finalizado ante esto y con las primeras lluvias que se produjeron y la falta de sistemas de desagüe varios tramos nuevamente quedaron anegados por las aguas entonces los pobladores antes de que lleguen las grandes lluvias que están previstas para diciembre y enero se manifestaron ese sábado pidiendo de que precisamente el MOPC se encargue de culminar esos trabajos y así evitar esos odiosos aislamientos nosotros hemos acompañado la manifestación y hemos hablado con varios pobladores el presidente de la comisión vecinal enfermeros que cuentan con dureza cómo viven los días de aislamiento y esto nos decían de nuevo estamos sufriendo ya el aislamiento como se puede mirar en las imágenes in situ acá ya con la pequeña lluvia ya surgieron los cinco primeros cortes que ya genera obstáculos a la población quiero mandar un mensaje al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones señor Arnaldo Wyn por favor señor ministro necesitamos urgente cuando viene tu personal, tu enviado que trabaje con la gente de la zona nosotros conocemos donde hay cauce, donde hay corredor de agua y de Valde señor ministro va a hacer inversión millonaria plata de los contribuyentes no va a servir ni un año nuestra ruta sin puente necesitamos puente cada 200, 300 metros desde Marea Auxiliadora hasta Toropampa no hay ni un año que se me va a hacer y ya estamos con otros zapatemos y la oré a pez lo que estáis más aislado ahora cuando hay que ver en febrero que tu chato ya como estáis aislado usted ahora principalmente la oré aislado la oré a una urgencia oré a lo derivado a Fuerte Olimpo ¿cuánto kilómetro por Fuerte Olimpo? a 115 kilómetros ¿esa es la oré a la que tenía urgencia? hoy no tenía urgencia ahora los echaban a un tractor la oré a la que tenía aislado en caso de que la oré a sea un tractor no hay ni una aislada 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 todos los primeros auxilios ya pueden acceder como dice suero si o si la urgencia oré a lo derivado a Fuerte Olimpo ¿el tractor o cualquier cosa? el tractor o no hay ni una aislada el tractor